¿Qué tal? La eliminación de Tigres tiene muchos culpables. Por un lado fue mérito de la América por ese juego de altura y exigente que propuso regado claro por muchos goles y en ese contexto de partido Tigres se quedó corto en el brinco porque sin esa tiranía con el balón el rival le desnudó todas sus miserias tácticas. A Tigres le bajaron los humos cuando lo invitaron a jugar y no pudo sobre todo en ese papelón del primer tiempo donde América lo redujo a la nada mismo y le provocó la autodestrucción. Salcedo por ejemplo fue la cara visible de una defensa rota aunado a las ventajas físicas que ofreció Guzmán quien no estaba para jugar pero Ferretti lo metió con calzador. Todo esto combinado con ese fracaso de ejecución frente a un rival mucho más enchufado. El partido le exigía a Tigres liquidarlo y en un nivel extraordinario. Tigres eligió en camino de siempre. Quiso ganar con algunas gotas de inspiración y se topó con la humillación. Tigres creyó que podía morir con la suya jugando a lo que sabe pero esto nunca debió ser un motivo de orgullo para el equipo de Ferretti sobre todo cuando nunca se dio cuenta que estaba metido en un problemón y no cambió para revertir la situación. Pero como Tigres no distingue instancias y siempre juega igual cree que con lo que tiene y dale sobra. Esto en vez de ser un acto de confianza es un peligroso delirio de suficiencia. Tigres perdió feo, quedó eliminado, jugó mal, le pintaron la cara y algún día tuvo que pagar su mezquindad.